¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hacer el unboxing, posteriormente haremos las pruebas de grabación, así como su análisis completo. Este equipo nos lo prestaron nuestros amigos de Nokia México directamente. El día de hoy se presentó la aplicación de, o más bien el servicio de Mix Radio aquí en México, y por eso estuvimos en contacto con ellos para que nos hicieran favor de prestarnos este equipo. Entonces, bueno, básicamente esta es la caja. Voy a enfocar. A ver, obviamente es un tamaño compacto y comparte muchas características estéticas con el Lumia 1020, que ya analizamos hace poco aquí en el canal. Lamentablemente aquella vez no tuvimos oportunidad de hacer un unboxing, porque nos prestaron un equipo ya directamente sin caja ni nada. Pero hoy vamos a hacer el unboxing de este dispositivo, que a mi parecer es el Windows Phone de mejor estética que existe actualmente. Bueno, aquí viene la caja. Evidentemente el dispositivo ya viene sin las protecciones, como indicando que es nuevo. Pero realmente les puedo decir que, a simple vista, el equipo es genial. O sea, es metálico en sus bordes, emitido un policarbonato de alta calidad en esta parte. Pero la ergonomía, debido a estos bordes curveados, realmente es sorprendente. Incluso me atrevería a decir que se siente mejor que el 1020. Evidentemente pesa menos, ¿no? De hecho creo que por ahí andan en peso, básicamente porque el otro tiene más componentes, sobre todo la cámara que pesa. Pero el metal que tiene este le da un toque significativamente de mayor sustancia, ¿no? Realmente se siente muy bien en la mano. Y la pantalla es simplemente genial. Ya veremos próximamente a fondo todo el tema de la pantalla y qué es lo que implica. Pero, pues de momento vamos a ver qué más trae el equipo. En la caja encontramos, obviamente, la herramienta para lo que es liberar la bandeja del microSIM. Viene aquí protegida. Y vamos a quitar esta parte. Vamos a ver qué más trae. Bueno, aquí encontramos algunos manuales y garantías. Es correcto. Ya saben, lo usual. Vamos a ponerlo por acá. Y por acá encontramos el cargador. Nuevecito. Aquí lo pueden ver. Lo voy a acercar un poco. Es redondo. Se conecta de manera lateral, por lo que no estorba. Es muy compacto. Tenemos el cable microUSB. Que ya es prácticamente lo que hemos visto en otros equipos Lumia recientemente. Y finalmente los audífonos en color negro. Vienen con esta forma de chicharito que no me gusta. En lo particular prefiero los audífonos que son completos y que no tienen esta parte de goma. Pero hay muchos de ustedes que sí les agrada. Vienen de una calidad de un plástico bastante bueno. Aquí lo pueden ver a contraluz. Realmente es unos buenos audífonos que ya probaremos para ver qué tal bien se oyen. Bueno, siempre les digo eso y nunca pruebo los audífonos o los análisis. Pero pues esta vez voy a hacer el esfuerzo de acordarme. Entonces, este es básicamente el equipo. Tiene esta parte de plástico, les digo, de policarbonato. Pero realmente es muy buena. La sensación es un plástico mejor que la verdad es que muchos de los otros equipos que he probado. Incluyendo otros equipos Lumia. La cámara, pues son lentes Carl Zeiss. Definitivamente este como actualización del 920 se lleva las palmas. O sea, mis aplausos para Nokia con el 925. El 920 era un dispositivo bueno que de alguna manera marcó una pauta de lo que vendría después. Pero ahora tenemos constancia de que realmente ha sabido innovar. Realmente me arrepiento de no haber pedido este dispositivo con anterioridad porque realmente estoy entusiasmado de probarlo. Definitivamente el 1020 pues es un equipo insignia con una super cámara. Es quizás la mejor cámara presente en cualquier equipo actualmente de Android, Windows, Phone, iOS, de todas las plataformas habidas y por haber. Pero el tema es que digamos que no se acopla del todo a todos los mercados. Sobre todo por su precio. Que la verdad es que no es económico. Es un equipo de gama alta que está arriba de 9 mil pesos en el mejor de los casos. Contra el equipo del 925 que pues ya está entre 7 mil a 8 mil pesos en la mayoría de distribuidores y retailers en México. Lo cual lo convierte en una excelente, excelente alternativa para muchos que desean probar Windows Phone en un equipo de gama alta. La verdad es que la cámara la he estado probando en el trayecto que veníamos en el carro para acá. Y la verdad es que está impresionante. Tiene una muy buena estabilización óptica, muy buen balance de blancos, colores, efecto bokeh. La verdad es que estoy muy entusiasmado de probar como les digo el Nokia Lumia 925 que hoy les vamos a mostrar aquí en este unboxing. Y bueno pues estén pendientes porque vamos a hacer ya saben todos los demás videos. Recuerden que no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos y nos estamos viendo próximamente. Gracias por ver el video.